El otro día me piden dirigir un mensaje, unas palabras de aliento, a un grupo de personas que los unía algo en común. Todos ellos tenían a un familiar desaparecido. Y vaya, esta es sin duda de las realidades que más trabajo cuesta iluminar. Es difícil tan siquiera imaginarse estar en el lugar de una persona que lleva meses, años, viviendo con la angustia de no saber el paradero de un familiar. ¿Qué crimen tan cruel es ese de simplemente desaparecer a las personas? Ya el solo hecho de asesinarlas o secuestrarlas ya es muy cruel, pero bueno, por lo menos sabes qué pasó con ellos, por lo menos sabes dónde están, pero en el caso de los desaparecidos. Simplemente es vivir con la angustia y con las preguntas que te zumban en la cabeza. ¿Dónde estará? ¿Qué pasó con él? ¿Qué le hicieron? ¿Estará en algún lugar esperando poder volver a casa? ¿O de plano ya hay que pedir por su eterno descanso? ¿Qué se le dice a estas personas? Ánimo que recuerda que Dios debe estar probando tu fe porque quiere algo muy grande de ti. Pero probar la fe de esa manera, es que acuérdate que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Señor, pero es que yo ya no quiero ser tu guerrero a costa de que alguien que yo quiero esté sufriendo. Es que cuando Dios te quita algo es porque te va a dar algo más grande. ¿Qué ofensivo puede ser esto? Pues qué puede haber más grande que una persona a la que amas y que su vida le fue arrebatada así y ni siquiera poder darle una sepultura digna, ni siquiera saber qué pasó con él. Esta es una de las realidades más difíciles de iluminar y pues para poderles decir algo llegué a esta conclusión. Ellos no solamente tienen un familiar desaparecido, para ellos también Dios es el gran desaparecido. Él se dio al que sin duda han invocado tantas veces, de tantas maneras. Ya no saben a qué santo rezarle, ya no saben qué velador aprender o qué manda a prometer, ya bajaron a toda la corte celestial. Sin embargo, Dios no aparece por ninguna parte. No se ve su acción, no se ve sus milagros y ese Dios del que tantas veces nos dijeron que protege a sus elegidos, que nos manda a sus santos ángeles para que nos cuiden, pues ¿dónde estuvo para cuidar a este familiar, a esta persona? Ya sé que no es tan difícil de entender que, bueno, Dios no te manda eso, eso no es algo que Dios quería, eso fue más bien obra de la maldad humana que no hace lo que Dios quiere. Bueno, eso no es difícil de entender, pero si Dios no te lo manda, entonces ¿por qué lo permite? Entonces ¿por qué no lo impide? Si hay un Dios al que le importamos, un Dios que nos ama y un Dios que todo lo puede, entonces ¿por qué no evita estas cosas? Para algunos Dios es el gran desaparecido y tantos han optado por dejar de creer en Él. Esto me hace pensar por las lecturas de hoy en donde vemos el caso de los desaparecidos cuando en el libro del Génesis los hijos de Jacob desaparecen por envidia a su hermano José vendiéndolo como esclavo y a su padre diciéndole que lo había matado una fiera, la angustia de aquel padre, de Jacob, de no tener ni siquiera una tumba donde llorarle a su hijo. Y en el Evangelio la parábola de los viñadores homicidas, aquellos que no se tentaron el corazón en golpear y matar a los enviados del dueño de la viña y ni siquiera se lo tientan para asesinar al hijo. Pero bueno, en estos pasajes podemos ver que tienen un giro, un giro inesperado y feliz para recordarles a nuestros hermanos que siguen en su búsqueda que su historia no ha terminado aún. Como aquel desaparecido José que efectivamente fueron años de sufrimiento, esclavitud, injusticias, cárceles, calumnias, pero al final quedó elevado a la más alta dignidad y el desaparecido reapareció ante sus hermanos como aquel gobernante magnánimo que perdonó lo que le hicieron. Y claro, aquel a quien quisieron desaparecer, aquel hijo a quien sacaron de la ciudad para matarlo y desaparecerlo, reapareció resucitado, haciendo que su nombre no fuera olvidado jamás y para que estuviera más vivo que nunca él y quienes creyeran en él. Bueno, tú que tienes también a Dios como el gran desaparecido, que sigues buscando tantas respuestas, que te aferras a la esperanza como aquellos que buscan a sus familiares, aprendamos de ellos que cuando no lo encuentran en algún lugar, bueno, por lo menos ya saben dónde no está, ya saben dónde no buscar y eso les da la esperanza de que están cada vez más cerca de encontrarlos. Si a Dios no lo has encontrado en las respuestas fáciles y rápidas, en las soluciones mágicas y en todo eso, entonces sigue buscando y él que dijo, busquen y encontrarán, él se dejará encontrar y posiblemente ya está contigo y no te has dado cuenta. Quizá es muy sutil su actuar en los caminos que la providencia te ha ido abriendo, en la solidaridad de las personas que te han apoyado, en esa fortaleza interior que ni tú mismo querías tener y que pensaste que no ibas a poder con esto y has podido con gran entereza, fortaleza, admirable. Bueno, para aquellos que siguen aferrados a buscar a ese Dios desaparecido, si lo sigues buscando es porque en realidad de alguna forma ya lo has encontrado. Sigue en tu búsqueda que el Señor que se deja encontrar y que es más, es Él quien sale primero en nuestra búsqueda, te hará darte cuenta que ya lo habrás encontrado. Y hoy nuestra oración, nuestra solidaridad y profundo respeto a todos aquellos que tienen un familiar desaparecido. Ánimo, Dios no está desaparecido, Dios está con ustedes. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.